Hola, ¿qué tal? Una catarta es una opacidad parcial o total en el cristalino del ojo. Bloquea el paso de la luz a la retina. Las células nerviosas de la retina detectan la luz que entra en el ojo y envían las señales correspondientes al cerebro. Como las cataratas bloquean esta luz, pueden causar problemas de visión. Esta enfermedad es frecuente en personas mayores, pero los cambios causados por el envejecimiento no siempre conducen a las cataratas. Las personas con antecedentes familiares de esta patología también pueden desarrollarla. A veces hasta los niños nacen con cataratas. El envejecimiento y la exposición a la luz solar pueden provocarlas, pero los cambios oculares causados por el envejecimiento no siempre conducen a ellas. Las cataratas también pueden aparecer después de una lesión o enfermedad ocular, después de usar ciertos medicamentos o como resultado de problemas de salud como la diabetes. Muchas veces las cataratas no causan ningún problema de visión. Los síntomas pueden incluir una visión nublada, borrosa o empañada. Los faros de otros coches pueden suponer un problema para conducir por la noche. Hasta es posible que haya que cambiar de graduación de las gafas con frecuencia. Pero en general, la pérdida de visión provocada por las cataratas suele producirse lentamente y puede que nunca llegue a ser grave. El médico puede averiguar si hay cataratas revisando los ojos y mediante un cuestionario sobre síntomas y la salud. Es posible que necesite pruebas para asegurarse del diagnóstico o para descartar otras afecciones que puedan estar causando problemas de visión. La cirugía es la única forma de eliminarlas. Funciona bien y ayuda a ver mejor, pero la cirugía puede no ser necesaria o puede retrasarse durante meses o años. Muchas personas con cataratas se desenvuelven muy bien con la ayuda de gafas, lentes de contacto u otras ayudas visuales. Hemos tratado este tema en este enlace donde tratamos los aspectos que hay que considerar sobre operarse o esperar. La edad avanzada. Antecedentes familiares de cataratas o ciertas condiciones genéticas. La diabetes. Los niveles persistentes de glucosa en sangre pueden dañar el cristalino del ojo. Cirugía para tratar el glaucoma. Fumar. Esto propicia que se formen radicales libres que dañan las células, incluidas las del cristalino. Infecciones durante el embarazo como la roveola o la varicela. Estas pueden hacer que el bebé desarrolle una catarata antes de nacer. Exposición a la luz ultravioleta. Uso prolongado de altas dosis de esteroides que suelen prescribirse para enfermedades como el asma o el enfisema. No se ha demostrado que se pueden prevenir las cataratas. Sin embargo, algunos hábitos de vida pueden ayudar a frenar el crecimiento de estas. Entre ellos se encuentran no fumar, llevar un sombrero o gafas de sol para protegerse del sol, evitar las lámparas solares y las cabinas de bronceado, buena alimentación, evitar o minimizar el uso de esteroides, controlar la diabetes. A medida que la catarata avanza, una mayor parte del cristalino se vuelve opaca. Si todo el cristalino se torna blanco, se producen graves problemas de visión. No se recomienda retrasar la cirugía hasta este punto. Pero no siempre evolucionan así. Pueden seguir siendo pequeñas y que pasen desapercibidas. A menudo no afectan gravemente a la visión, por lo que no es necesario extirparlas. Pero desde luego la pérdida de visión puede afectar a la conducción, el trabajo, la lectura o las aficiones, lo que comporta una pérdida de independencia. También hay que decir que existe un tipo raro de catarata capaz de provocar glaucoma, una enfermedad caracterizada por un aumento de la presión dentro del ojo y otros signos que pueden llevar a la ceguera. Hay que contactar con el médico para hablar de los síntomas y se necesitan cambios frecuentes en la graduación de las gafas. Se tiene visión borrosa o doble que se desarrolla lentamente. Se tienen problemas de visión durante el día debido al deslumbramiento. Se tienen problemas para conducir por la noche debido al resplandor de los faros. Se tienen problemas de visión que dificultan las actividades diarias. En cualquier caso, es conveniente establecer con el médico la frecuencia más adecuada de las revisiones de la vista. Consiste en esperar y ver, la cual es una estrategia segura y adecuada en la mayoría de los casos de cataratas en adultos. Desde luego hay que hablar con el culista sobre la cirugía para extirparlas. En la mayoría de los casos uno puede decidir si quiere o necesita la cirugía en función de si los problemas de visión interfieren en las actividades diarias, es decir, si comprometen la autonomía. Si se tienen cataratas, se pueden controlar los problemas de visión en casa y evitar o retrasar la cirugía. Por ejemplo, se puede utilizar una luz de fondo suave más una luz en la tarea. Evitar el resplandor de las pantallas de televisión y de ordenador. También se pueden reorientar las luces de la habitación y utilizar persianas en las ventanas para evitar el deslumbramiento. Mantener al día la graduación de las gafas o lentes de contacto. Usar gafas de sol que protejan de los rayos ultravielta A y B. Recurrir a ayudas tecnológicas como las mejoras de accesibilidad de los teléfonos móviles o los asistentes por voz. Usar una lupa para leer en papel, si es que la letra no es suficientemente grande, o recurrir a los ajustes del dispositivo para aumentar el tamaño del texto. Proteger los ojos evitando las caídas. Conviene ajustar las alfombras, o mejor aún, prescindir de ellas, y disponer los muebles y cables eléctricos de modo que eviten tropiezos. La cirugía de cataratas consiste en estirpar el cristalino nublado del ojo, la catarata. En la mayoría de los casos, el cristalino se sustituye por una lente artificial denominada implante de lente intraocular. Si no se tiene otra enfermedad ocular, las posibilidades de ver mejor tras la operación son muy buenas, pero es posible que se sigan necesitando gafas de lectura o para conducir de noche. Hay varios tipos de cirugía de cataratas. Facoemulsificación, cirugía de pequeña incisión con ultrasonidos. Es el método más habitual. Extracción extracapsular de cataratas. Y cirugía de cataratas asistida por láser de femtosegundo. Pero no vamos a profundizar en estos tecnicismos. Espero que te haya sido de utilidad esta información y fácil de entender. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.